Nuestro estado civil es motivo Se podrán secar los mares Perder la luna, su brillo y las flores Sus aromas Pero dejar de adorarnos Solo por no estar casados Para que lo sepan todos eso nunca Ni de broma Pero quiénes ha mentido Que el amor exige a fuerza una firma Que ignorante es Para que ya no le busquen Vamos a seguir viviendo Estado civil amándote Sé de muchos que están bien casados Y condenan así a los amantes Pero no se les mira felices Al contrario traen mil cicatrices Porque viven en guerra constante Se podrán secar los mares Perder la luna, su brillo y las flores Sus aromas Pero dejar de adorarnos Solo por no estar casados Para que lo sepan todos eso nunca Ni de broma Pero quiénes ha mentido Que el amor exige a fuerza una firma Que ignorante es Para que ya no le busquen Vamos a seguir viviendo Estado civil amándote Les уст dans días También tenemos conversaciones Te cuiv rescuen Ten